Última bala para el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual, pues obviamente estamos en lo que es el gran punto de inflexión del Real Madrid, lo que es la última bala, la última bala del Real Madrid, si quiere tener opciones reales de ganar esta liga. Camp Nou, clásico, nueve puntos de diferencia, todo lo que no sea ganar, ganar y ganar para el Real Madrid es ya estar, estar y estar fuera de cualquier tipo de puja por la liga. De hecho, en este canal ya os decimos que aunque gane el Real Madrid en el Camp Nou y estemos a solo dos partidos y con un golaveraje ganado, porque hubieras ganado en el Bernabéu y en el Camp Nou, creo que las opciones serían pocas, pero al menos meterle presión al Barça. Y sobre todo, este vídeo va muy focalizado a aquellos que creen en la teoría de los vasos comunicantes, y que si tú eres capaz de meterle presión al Barça, estar metido en liga, creer en tus credenciales futbolísticos para ganar en liga, esto puede tener un impacto directo en, por ejemplo, la Champions, o por ejemplo incluso en el estado anímico de cara a remontar también el partido de Copa del Rey, donde solo hay un gol que remontar, no es una remontada como tal, es un partido que casi que tienes que ganar y ya estás. Pero puede ser, y es un punto de inflexión por muchísimos motivos, el punto de inflexión, la bala que te queda para poderte meter en liga. Si el Barça gana o empata, chao chao, la liga está ya perdida 100%, aunque haya puntos por jugarse. Y si ganas, tienes la posibilidad de presionar a un equipo que es verdad que futbolísticamente, pues digamos que está obteniendo más puntos de lo que su fútbol le está otorgando. Un equipo que ha vuelto a hacer el ridículo de nuevo otra vez en Europa y que ha ganado muchísimos partidos de aquella manera. Poco que veas los partidos del Barça, sabes que han ganado con la ley de lo justito. Y eso, pues está bien, porque hay que ganar. Y esto se trata de llevarte la liga. No voy a hablar, obviamente, de asuntos arbitrales que se están investigando de por medio y ya estamos viendo el Barça en qué situación puede estar realmente metida. Pero en lo estrictamente deportivo, hablando de fútbol y solo fútbol, pues de luego han sacado partidos con esa dosis de fortuna, con esos puntos de inflexión, pues con una serie de elementos que le han favorecido y que también hay que buscar esa suerte. Seguramente el Barça haya encontrado también esa suerte buscándola de manera evidente. Sobre todo los números defensivos que llaman poderosamente la atención. O sea que es un partido donde yo, pues como madridista diría que espero un gran Real Madrid, dar un golpe encima de la mesa, ser capaz de obtener esa última bala que tiene, enviar un mensaje al actual líder, decir que aquí estamos, que os vamos a presionar, que os vamos a intentar mostrar una situación donde tenéis que ganar todos sí o sí o el Madrid está esperando a que pinchéis para dar un golpe de efecto en la liga. Bueno, pues ahí está. Teoría de presionar al Barça y de vasos comunicantes para el resto de torneos en liza donde está el Real Madrid tiene aspiraciones de ganar. O sea que es un partido que puede ser mayúsculo, que no es... puede ser, que en realidad es mayúsculo sí o sí, y que el Madrid tiene que ir a full con todo a ganar en el Camp Nou. Otra cosa es lo que piense yo, que yo soy escéptico con que el Madrid gane este partido concretamente de liga, pero es un partido muy importante por muchos motivos y que retroalimentaría a todos aquellos teóricos de los vasos comunicantes con respecto a lo que hagas en este partido ante tu máximo rival va a ser algo que retroalimente positiva o negativamente en el resto de torneos. Yo en eso no entro porque yo creo que el Real Madrid diversifica mucho los esfuerzos y es un equipo con mucha experiencia, con muchos jugadores que se las saben todas y que son capaces de medir los esfuerzos y de cambiar su mentalidad. Pero para aquellos que crean en los vasos comunicantes y que todo se retroalimenta, sí o sí el Madrid tiene que aprovechar esta última bala, la última bala, por meternos en la liga. El clásico hay que ir sí o sí a por él.